Diputada Alejandra Ramírez Ortiz Diputado Rubén Teranay Diputada Marcela González Castillo Diputado Jorge Cabrera Romano Diputada Bernardo Raez Lozano Diputado Presidente El resultado de la votación en fórmula es el siguiente 25 votos para la presidenta de la diputada María León Cruz 25 votos para el primer secretario de diputado Miguel Ángel Calderón 25 votos para la segunda secretaria de la diputada Diana Torremón Rodríguez y 25 votos para votar la diputada María Villalbares Se piden a todos los presidentes con los presidentes de la diputada De conformidad con el resultado del cómputo efectuado Se declaran integrantes de la comisión permanente de este Congreso del Estado A los ciudadanos, diputadas y diputadas Presidenta Maribel León Cruz Primer secretario Miguel Ángel Caballero Yonca Segunda secretaria Diana Torremón Rodríguez Vocal María Guillermina Loaiza Portero Que fungirá el 31 de mayo al 29 de agosto del año 2023 Con cargo a la protesta de ley que se rendió el día 28 de agosto del año 2021 Por favor, tomar asiento